Como lo anuncié en mis redes sociales en días pasados, he interpuesto una demanda de acción de nulidad ante el Consejo de Estado. Conta esta resolución 453 del 8 de noviembre del 2024, el cual fue expedida por la Presidencia de la República, que designa como gestores de paz a 18 en miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia, lo que llamamos AUC. Esta resolución, la 453, ignora por completo el mandato de priorizar lo que llamamos la reparación de las víctimas y favorece, por supuesto, en cambio, a excombatientes designados como gestores de paz. Este proceso de diálogo carece completamente de criterios claros de participación y de garantías para poder asegurar que definitivamente las actividades propuestas contribuyan realmente a lo que llamamos la reconciliación y a una paz sostenible, ya que las víctimas no han sido adecuadamente consultadas ni mucho menos reparadas. La resolución definitivamente transversa el concepto constitucional de paz y beneficiando a victimarios sin dar prioridad a la reparación integral de las víctimas de un conflicto armado en nuestro país. Con esta resolución, el gobierno establece un mecanismo tipo justicia y paz que parece, en mi concepto, buscar una verdad conveniente y de afán. Mi compromiso es con la defensa de los derechos de todas las víctimas de nuestro país, su reparación, verdad, justicia y reparación y la no repetición debido a proceso y, por supuesto, la legalidad en todos los procesos administrativos. La construcción de paz en Colombia debe estar enmarcada en el respeto pleno a todas, todas las garantías de quienes han sido afectados por este conflicto. La búsqueda de una paz total no puede, bajo ninguna circunstancia o premisa, convertirse en un proceso de revictimización. Ex ministro de Justicia demandó nombramiento de jefes paramilitares como gestores de paz. Beneficia a victimarios. El ex ministro de Justicia, Wilson Ruiz, presentó una demanda de nulidad ante el Consejo de Estado. El nombramiento de ex paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUCE, como gestores de paz por parte del gobierno nacional, en cabeza de Gustavo Petro, sigue generando controversia. El ex ministro de Justicia, Wilson Ruiz, Oricuela, se pronunció al respecto. Como no había anticipado, informó que ya interpuso una demanda de nulidad contra los nombramientos. A través de sus redes sociales, el ex ministro de Justicia informó que ya interpuso la demanda, argumentando que la resolución emitida por el gobierno lo que busca es beneficiar a los victimarios sin dar prioridad a la reparación. Como anuncié en mis redes sociales, se interpuesto una demanda de nulidad ante el Consejo de Estado contra la resolución número 453 del 8 de noviembre de 2024, expedida por la Presidencia de la República, que designa como gestores de paz a 18 ex miembro de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUCE, escribió en su cuenta X. Asimismo, señaló que el documento con el que el gobierno nacional oficializó la iniciativa de nombrar a los exjefes paramilitares como gestores de paz, ya está extorsionando el concepto constitucional de paz. La resolución tergiversa al concepto constitucional de paz, beneficiando a victimarios sin dar prioridad a la reparación integral de las víctimas del conflicto armado, añadió en su publicación. Por último, indicó que la construcción de paz en el territorio debería estar enmarcada en el respeto a las garantías de quienes fueron víctimas del conflicto.